Esta colección está increíble y lo que me gusta que tiene tu esencia, Edgar, tiene realmente lo que tú has querido plasmar en ella. Te diviertes en este cuarto, te relajas, nada más que no entre tu señora porque si no, comienzan los regaños. Hace un desmadre, digo, cuando entra ella no me deja aquí estar a gusto, me pierdo media hora y ya viene ch***a, que me la pasa aquí todo el día, y bla bla bla. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón, y en esta ocasión vamos a visitar una colección personal, de nada más y nada menos que una persona que tal vez tú conoces. Y si no lo conoces, síguelo en Instagram, síguelo en TikTok, él es muy famoso, su familia es muy famosa y además también son súper, súper cotorrones. Y buenos amigos, tenemos a mi compita, Edgar. ¿Qué pasó, viejón? ¿Cómo estás? Aquí andamos así, mire, estoy haciendo un ratito aquí con usted. Eso, oye, para... Te venga a ver acá el rollo. Gracias por invitarme a ver tu colección, carnal, yo sé que tienes joyitas de Dragon Ball, joyas de Masters of the Universe, algo vintage, estoy viendo también, Edgar. ¿Cómo no? Oye, y para que la gente te vaya viendo en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Pues estoy en Instagram como 10viagra, en TikTok, Edgar3104, y pues son unos carreres que creo que le damos... Oh, YouTube, a los puñetones, M y E. Eso, perfecto. Y vamos a conocer la colección de mi compita, Edgar, que su esposa siempre le da mucha carrilla en las redes sociales. La meta sí, la meta sí, ya no. Machín. Ay, hermano. Y luego todo lo dice, los nombres mal. No, no, de la patada. De la patada, la verdad sí. Pero nosotros sí sabemos de coleccionables de juguetes, vamos a ver qué tiene Edgar. Papá, mira nada más lo que tiene por acá, Tortugas Ninja. Edgar, ¿qué te recuerda esta colección? No, pues la niñez, ¿no? La niñez de cada quien. No creo que nadie haya visto. La mayoría de todos miramos lo que fue Tortugas Ninja. Para mí, pues una de las caricaturas que más me gustaba. Y pues ahí la llevo, no estoy al 100, pero ahí va. Ahí va, poco. Oye, estoy viendo que tienes de diferentes eras. Por ejemplo, tienes aquí lo vintage. Oye, ¿qué le pasó a Donatello? Troll. Le hicieron un corte, le hicieron un corte de cabello. Quedó muy a la, a la muy afro, ¿no? Es que lo traía muy largo y le dieron una rasuradita. Y luego aparte, bueno, tienes aquí algo también modernón, se podría decir. Un poquito más nuevo. Tienes de la película, ahí está el undercover Rafael, el Miguel Ángel, aquí también, el Mondo Gecko Vintage. Estoy un poquito... Tienes las de las películas gigantes. Exactamente. ¿Qué onda con todo este tutti-frutti? A ver, platícame. Pues la verdad, yo la empecé agarrando estas, estas tres que están aquí. Ok, ok. Y de allí, pues me fui yendo más a los vintage, pero pues ahí me fue saliendo que una que otra cosita. Y pues la verdad, a mí no me gusta dejar ir nada. Con la verdad. Entonces, sale, sale... Lo que me gusta lo agarro. Salen los juguetazos de pelos, tú dices, órale, viene. Sí, viene, sí. Y todo a buen precio, me imagino, lo has agarrado, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué onda con esta chulada? Mira este Hot Head. Este es uno de los, de los dificilitos de conseguir, ¿eh? Ojo, no, sí, 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 ya sé, pero ahí me salió. Qué bonito. En una treque que hice. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Dónde, dónde consigues tus juguetes, Edgar, por lo, por lo general? Lo general lo agarro en Afro, que es una línea que se mira aquí de donde soy yo, que son Las Vegas, bienvenidos cuando quieran. Y vamos así como a Tianguis, a la, pues a la cháchara, andamos ahí. Sí, buscando de todo un poco. Buscándole, buscándole un poco. Y aquí también, bueno, vemos que tienes cosas vintage. Ahora, no les estoy viendo armas ni cintos. Todo esto te ha salido de la cháchara por lo general. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que me falta por agarrar todavía. Ajá. Pues como dices tú, armas y todo eso, pero ahí la, pues ahí la llevo, poco a poco. Claro. Poco a poco. No, y se trata más que nada, o sea, realmente divertirse, hallarle sabor. Porque me imagino que te acuerdas y tienes anécdotas de cada una de estas piezas, Edgar. Oh, claro que sí, claro que sí, pues eso fue de mi juventud, pues la mirábamos, cómo no, con mis carnales, y pues la verdad, pues de todos esos juguetes me acuerdo, pues para mí la verdad tenerlos es un, es un lujo. Sí. Es un lujo pelón, me encantan. Oye, y estoy viendo que aquí entre Tortugas Ninja hay un perdido. Aquí tenemos a Toxie, de los Toxie Crusaders. Ese se coló. Se coló. Se coló. Sí, ahí anda el perdidón ese. El perdidón ese. Y luego tenemos acá arriba, a ver, estos son Masters of the Universe. Estos, estas figuras ya se ve que, pues están a otro nivel, ¿no? O sea, las compraste tal vez que en una tienda ya de coleccionables, porque les veo sus armas, su cómic, su protector, además también el castillo Grayskull. Sí, los agarré en la Franken's Toy. Agarré esos cuatro que están ahí, que están allá arriba. También estos dos de acá. Ah, el Snow Spout y también a Monstar, de los halcones galácticos. Sí, esos los agarré allí. Órale. Los acabo de agarrar hace poquito. Ah, los acabo de comprar. Los acabo de comprar. Y luego, pues veo que también tienes, obviamente, tu colección favorita, Dragon Ball. Oh, cómo no, eso es lo más. O como tú le dices, Edgar, ¿no? El Dragon Ball. ¿Cómo? El Dragon Ball. No, Dragon Ball. Dragon Ball, sí. Oye, con todas estas figuras. Y, bueno, por si fuera poco, también tienes por acá Cazafantasmas. Cositas, eso está un poco. Otro Toxie. ¿Qué onda? Otro Toxie perdido por ahí, mira. Ahí hay. Eh, tienes de la Academia, loca Academia de Policía. Es que está todo hecho así nomás a la de esta porque venías y la verdad no lo tenía acomodado. Ok, ok. Vámonos, vámonos. Wow, Dino Riders también ahí. El Rocketeer. Tienes aquí también a Ann Lewis de Robocop. ¿Qué tal, eh? Varias, varias figuras. Y por acá de Masters of the Universe también, bueno, pues tienes todo esto que te ha salido, me imagino, también en la chacha, en la búsqueda. La verdad, te digo algo, me salió a una compra, como les digo, en esa página de UpRub. Se los compré a un muchacho. Me salió, ah, pues aquí está la caja. Ok. La caja venía llena hasta aquí, de puro Masters of the Universe. Ajá. Estaba hasta el tope. O sea, toda esa caja llena de Masters of the Universe. Se lo quité todo y me... ¿Por cuánto se la bajaste, Dino? ¿Se dice el rollo? Pues sí. ¿Tú lo quieres compartir? ¿Cómo no? Le pagué 450. No me digas. Sí, sí te digo. Yo sé que te ibas a pedir. Ay, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y le agarré, pues fueron... Muy bien. Es más, tengo muchos ahí todavía repetidos, como puedes ver ahí. Sí, 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 hay varios. Y tengo más ahí aguardados que se quedaron ahí, que ya me los quise poner aquí. Varios webstores. Sí, mira, aquí está otro que acabo de agarrar. Este me acaba de salir, pero... Espadas también. Tienes aquí una Taiwan. Me vas a tener que... Ajá. Este lo acabo de agarrar. Ok, muy bien. Hace dos días. Este es el reissue de... Sí, del 2001. Del 2001 de Skeletor Battle Armor. Pero se me hizo chido y fui y lo agarré. No soy tanto de agarrarlos tan viejos. Digo, tan nuevos, pero... Está bonito. Está bonito. ¿Cómo no? Está muy bonito y además... Y todo en su cajita y todo el pedo. No, no, no. Hace un display muy, muy padre. Y sobre todo, bueno, pues el trato y como te digo, a veces la aventura de conseguir todas estas piezas es lo que realmente hace. Aquí están los caballeros del Zodíaco, diría tu señora. No, los Avengers. Los Avengers. Aquí tenemos a Wolverine, estas estatuas también. Punisher. Esos son Hot Toys. Esos dos. Wow. Y tienes el Hulk Hogan LJN. Ese yo también lo puse ahí. Ese es del 83, fíjate. Sí. Yo colecciono cosas de lucha libre, pero ese me salió, como te digo. Sí. En cositas que agarro ahí. En la chachara. Ándale, ese viene en Moomra. No, ese lo agarré como en un guate. Y se vino ahí ese moñito. Ah, perfecto. Y luego, por ejemplo, también tienes acá de los Thundercats. Thundercats, sí. Aquí está Leono. Tienes también al Moomra encueradito. Encueradito me salió. Oh, pues también lo agarré ahí en Frankinsons. Oh, en Frankinsons también. Es que todos los agarré ahí. Órale, qué padre. Mira, hay una variante de Moomra que si no trajera lo que es el mecanismo este de luz ni de los brazos. Uf, estás hablando de una figura. Ándale. Estás hablando de una figura de tal vez unos 800, 900 dólares. ¿Neta? Sí, sí, sí. Y lo mismo Leono también. Si sale sin palanquita, no. Ah, bueno. Este porque la tiene quebrada. Pero si no tuviera este y el mecanismo de luz. Estás hablando del Thunder Wings. También una figura de cientos de dólares. Tienes por allá un esqueleto de los Skeleton Warriors. También. Oye. Hay cositas que se me vienen poniendo. No te digo que agarro, agarro de este. A mí la verdad, mi fuerte, mi fuerte. Lo que más me gusta es a Dragon Ball Z. Es lo que más me llena, la neta. No, te voy a ser sincero. Lo que más me gusta. Pues yo creo que lo puedes ver. Tengo aquí, tengo acá, tengo allá. Tengo todo esto aquí. Sí, también esta vitrina. ¿Qué tal? A ver, Edgar. Vamos a ver qué tanto tienes aquí. Mira qué chulada. Y aquí están varios de todo un poco, ¿no? Que por cierto, señores, este es también una de las estatuas que si tú buscas de los Holy Grails de Dragon Ball. Es esta misma estatua, pero color blanco. Toda color blanco. Estás hablando de una figura de miles de dólares. Oh, ok, ok. Correcto, pero esta está. Sí, esa sí me la sabía. Está precioso. Está muy bonito. El Osaru también. El Osaru está muy pasado de lanzar. El Osaru dorado. Dijera a mi esposa que tiene patitis. Sí. Aquí está Androide 21. La sacaron nomás a los burgos. Esta sale en el videojuego. Órale, órale. Es el personaje de videojuego de Dragon Ball. Es Dragon Ball FighterZ. Oh, wow. Sí, entonces ella. Esa no me la sabía. Ella es el personaje principal. Oh, neta. Y es un androide. Oh, nice. Sí, es un androide. Esa es nueva para mí. Aquí está Vegeta también. También chulada. Mira, tenemos a Trunks por acá. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Maldita Sabandijas. Maldita Sabandijas. Sí, ahí está. Vegeta, el personaje favorito. También en lo personal me encanta Vegeta. Por lo malo que era, yo creo, ¿no? Sí, por lo gachillo que era con todos y como hablaba, su personaje como hablaba. Yo creo que es lo que... Y uno de mis episodios favoritos, cuando Trunks llega del futuro, se convierte en Super Saiyajin y se la parte a Freezer. A Freezer. ¿En qué te gusta? En cinco segundos. Ah, un pasón. Un pasón. Y Goku tardó como ochenta episodios. Ándale, así. Entonces también fue increíble. Y aquí tienes de todo un poco, entonces, Edgar. Aquí de nuevo, en lo nuevo, en lo vintage y lo nuevo, dices, ¿verdad? Sí, o sea, pero diferentes líneas, diferentes figuras, diferentes, por ejemplo, estamos viendo este Beerus, este de aquí es el de Dragon Ball Stars, y luego, por ejemplo, estatuas, tienes Funkos, o sea, todo lo que tenga que ver con Dragon Ball te llama la atención. No. Ajá. Ok. Estos Puffs, hay que ponerlos aquí desde una vez. Sí. A mí no me gustan. No te gustan, pero, ¿qué hacen aquí? Sí, pero esto de Imagine Boo, mi esposa no me deja hacer nada con ellos, viejo, la neta, son de ella. Ah, por favor. Ese es un mono de chicle, y los que conocen, y los que me reconozcan, y reconozcan a mi esposa, pues saben que eso es de ella, pues eso no es mío, la verdad. Sí, y aquí deja el mono de chicle. Aquí, pues sí. Oye, y hay un mono de chicle famoso, ¿no? Que siempre lo trae para todos lados. Viejo. Ah, míralo. Aquí está el famoso mono de chicle. El famoso mono de chicle. Sí, de nueva cuenta, sigan a Edgar en TikTok, Instagram, para que se sepan de lo que estamos hablando, los que no saben qué rollo. Y tu esposa, ¿qué onda? ¿Qué le hizo a este Majin Boo? Ah, pues lo traje en estilo, ese estilo viejón. Ah, ese estilo. Está con sus zapatitos acá, medio, medio sport. Es puro sport, viejón. Le tiene como, no sé, unos cuarenta pares de zapatos diferentes. ¿Y qué? ¿Pero por qué le puso? ¿Camisa? ¿Camisa? Viejo, pues ni yo sé, pues creo que ya no es mío, si no yo lo tuviera bien. ¿Qué está pasando con este pobre Majin Boo? Aquí está el famoso mono de chicle. Mono de chicle, sí, mono. De los puñetones. De los puñetones. Guau, impresionante. Y bueno, pues más de tu colección, también por este lado, todo esto ya está carver. ¿Cuál sería, Edgar, tu pieza favorita de... ¿De todo lo que tengo? Ah, pues a mí me gusta mucho la estatua de Goku y Vegeta. Porque es de la parte del episodio de la caricatura. A mí me encanta. Creo que es una de mis preferidas. Y pues también esas cápsulas de Trunks y de Krillin. Están pasadas de lanza. Para mí, la neta, se me hacen pasadas de lanza. Me gustan mucho. Y ahorita de lo que agarré, ese Master Roachy, ahí que está, para mí se mira pasadas de lanza. Me encanta ese mono. Pues yo creo que esos serían mis top 4 o 5 que tengo, que es para mí lo más que me gustan. ¿Y cómo fue que empezaste a coleccionar? O sea, ¿cómo se dio esto? Por mi niño, por mi hijo, lo empecé a hacer. Porque lo mío era coleccionar comic books y historietas y cartas de fútbol americano, de béisbol. Pues todo lo que tenga que ver con deportes. Y pues cuando supe que iba a tener a mi niño, pues quería que él tuviera lo que yo miré. Quiero que mirara lo que yo miré. Así como los videojuegos, como Mortal Kombat, no sé, Assassin's Creed, todo eso que yo jugué, los videojuegos. Todo lo que yo miré, quiero que él, pues lo viva, la verdad. Oye, y si le pudieras dar un consejo a alguien que va comenzando en su colección o que quiere un vato, quiere empezar a coleccionar, ¿qué consejo le darías? Que se fuera por una línea, que se fuera directo, recto, por lo que le guste. Una o dos líneas nomás, no más de ahí, porque la verdad después empieza a ser un agarras aquí, agarras allá, no completas nada. La verdad, esto sí es un poco difícil completar tus colecciones. Yo eso es el consejo que les daría, que agarren lo que realmente quieren coleccionar y se va en una línea o dos líneas y no más. Pues me da mucho gusto estar aquí en tu colección, gracias por darme la oportunidad de venir a conocerla, chavos. Si les gustó el video, denle like, comenten cuál de todas estas figuras fue su favorita de la colección de Edgar. A mí, la verdad, me impresionan todas esas figuras vintage que tienes, unos caballeritos del Zodíaco también muy padres, Thundercats, halcones galácticos y todo lo demás. Y además también, bueno, los voy a invitar a que se suscriban a las redes sociales del compita Edgar. De nueva cuenta, Edgar, por favor. 10viagra en Instagram, en TikTok Edgar3104 y en YouTube, los puñetones M y E. Ahí por favor, ahí vamos a andar. Eso, y yo soy tu cuate Raúl el Pelón, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!